Cartoon Cat es una criatura animada con la forma de un gato, el cual camina en dos patas. Según la historia, esta criatura sería la versión maligna del gato Félix, un personaje animado de hace algunos años atrás. Además, algunas personas afirman que esta criatura puede existir entre nosotros, pues en internet hay videos afirmando haber grabado su presencia. Es por eso que hoy veremos... 6 Cartoon Cat captados en cámara, parte 7 Número 1 Estas imágenes se salieron de control en las diferentes plataformas de internet por la repentina aparición de este personaje en la vida real. Un sujeto afirma que se encontraba haciendo un poco de ejercicio en horas de la tarde, pero mientras transcurría el tiempo se llevó una gran impresión. Pues como vemos, se pudo percatar de la aparición de Cartoon Cat, el cual aparece misteriosamente para atacar a un sujeto. Luego de haber experimentado este suceso, compartió lo sucedido en internet, confirmando así la existencia de este personaje. Número 2 Sin pensarlo dos veces, salieron huyendo de ese lugar muy asustados. Sin pensarlo dos veces, salieron huyendo de ese lugar muy asustados. Sin pensarlo dos veces, salieron huyendo de ese lugar muy asustados. Número 3 Un sujeto se encontraba en casa descansando y leyendo un libro. Luego de terminar de leer, se dirige a la cocina por un vaso de agua. Mientras se encontraba ahí, escuchó un ruido algo extraño, así que decide asomarse por su ventana para ver qué es lo que sucedía. Sorprendentemente, se dio con la enorme sorpresa de que pudo ver a una extraña criatura, la cual escapa muy rápido. Pero si prestamos atención a las imágenes, por las características, se trataría de Cartoon Cat. Número 4 Un par de amigos, salieron a investigar la supuesta existencia de este personaje. Al llegar a un lugar misterioso, comenzaron a inspeccionar con mucho cuidado, grabando todo con su videocámara. A los pocos minutos, esta criatura aparece, para sorpresa de este par de jóvenes. Pero sin pensarlo dos veces, salieron huyendo del lugar, llevándose una aterradora experiencia. Al llegar a casa, subieron el video a internet, confirmando así, la existencia de Cartoon Cat. ¡Suscríbete al canal! Número 5 Una pareja de novios, salieron a dar un pequeño paseo. Mientras pasaban los minutos, sacan su teléfono para ponerse a grabar y tomarse algunas fotografías. Entonces, lograron escuchar un fuerte ruido, el cual llamó su atención. Increíblemente, una criatura enorme en forma de gato, aparece por ahí y comienza a acercarse poco a poco hacia ellos. Si prestamos atención al video, por las características, se trataría del personaje llamado Cartoon Cat. Número 6 Estas imágenes, están causando una gran polémica, sobre la aparición de este personaje en la vida real. Este hecho, sucedió en horas de la tarde, en un pequeño pueblo, como podemos percatarnos, esta criatura se encontraba acechando a un grupo de jovencitos. Aún se desconoce sobre si este video sea real o no, aunque algunos cibernautas mencionaron que tal vez se haya tratado de un video editado. Pero cierto o no, tú tienes la última palabra. Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Cartoon Cat existe en la vida real o tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!